La Secretaría Distrital de Planeación cuenta con la Oficina de Control Disciplinario Interno, una instancia que permite denunciar actos de corrupción para garantizar la transparencia de nuestra gestión. La Oficina de Control Disciplinario Interno de nuestra Secretaría Distrital de Planeación es aquella dependencia que adelanta las actuaciones disciplinarias en contra de los servidores y ex-servidores públicos de nuestra entidad. Además de eso, desarrolla actividad preventiva para garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de nuestros funcionarios. Doctor Caribe, ¿los trámites que hacen los ciudadanos que presentan ante la Secretaría de Planeación tienen algún costo? Por supuesto que no. Los trámites, es decir, aquellos bienes y servicios a los cuales acude la ciudadanía con el propósito de adquirir un derecho o cumplir con una obligación para con la ciudad, son gratuitos. Es decir, no tienen ningún costo y para ello no se necesita o se requiere de ningún intermediario. Es por eso que cualquier petición de dineros en torno a los servicios que presta la Secretaría de Cetas de Planeación configurará un acto de corrupción. Doctor Gómez, ¿cómo puede un ciudadano realizar una denuncia por actos de corrupción? El canal establecido por el distrito para recibir las denuncias por hechos o presuntos hechos constitutivos de corrupción es la denominada Plataforma Bogotá Te Escucha y para ello existen unos pasos que hay que cumplir para poder instaurar la denuncia. Los ciudadanos deben tener en cuenta algunos aspectos importantes cuando deseen colocar la denuncia que puede ser de manera anónima o cumpliendo algunos requisitos. Hay que recordar que para poder recibir la denuncia por hechos o presuntos hechos de corrupción es necesario aportar nombre, número de cédula, correo electrónico y finalmente y muy importante las pruebas que se consideren útiles para corroborarla de noche. No olviden que la Oficina de Control Disciplinario Interno siempre tiene las puertas abiertas para ustedes y pueden acudir cuando quieran. Por eso estamos ubicados en el piso 13, costado occidental del Centro Administrativo Distrital CAP. Un cordial saludo para todos y todas. Bogotá tiene mucho que contar. La Oficina de Control Disciplinario Interno